En el país, la mayoría de padres de familia no promueve desde el hogar los derechos y deberes cívicos. Por ello, muchos jóvenes al cumplir la mayoría de edad se muestran apáticos a la hora de elegir a sus representantes. Pero ese no fue el caso de Sara. Desde pequeña, sus padres le enseñaron a votar en elecciones infantiles. La primera vez fue a los 5 años y la segunda a los 8. Ahora tiene 27, pero la experiencia asegura no la olvidará. Bueno, pasábamos, nos daban el yesito, pasábamos a la urna, firmaba mi nombre y ya luego el poner la huella de que había participado. Yo tenía claro que el voto era mi decisión y que era con quien yo quería. Bastante privado, el que mis papás también me dijeron que tenía que votar, que elegir solo una bandera, que no manchar la otra. Entonces sí fue bonita participar. A juicio de Sara, haberse involucrado la llevó a tener un panorama más claro de cómo es el proceso electoral. Y pese a que sus padres le fomentaron participar en las elecciones, nunca la obligaron a tener un sesgo político. El país necesita que todos nos comprometamos a las decisiones que se toman. Muchos niños que creen que ellos no van a transformar este país, pero todos con cada decisión que tomamos estamos apoyando a que el país salga adelante. Muchos padres de familia comparten la experiencia de Sara y aseguran que ellos también han sembrado una semillita en sus hijos para que cumplan su derecho y deber a emitir el sufragio. Es importante porque el niño ya va fomentando esa noción que es una votación, que es elegir a un presidente, a un alcalde. Es importantísimo porque eso lo agarran como un juego y ya va quitando el temor. Es buena idea inculcar a los hijos porque eso depende del futuro, de nuevos gobiernos. Porque la mayoría, si no les inculcan, no votan después los niños porque no tienen aquella mentalidad, porque los padres no les han inculcado nada. De enseñarles a ellos, está bien, yo digo que está bien, porque de chiquito ya ellos van conociendo ya qué es votar, qué es el voto. Sin embargo, hay muchos que creen que los niños no pueden asimilar bien lo que implica ser parte de este proceso, por lo que no están de acuerdo. Para mí no es importante porque la ignorancia del niño, para mí, o sea, uno de cierto tiene que inducir e ir enseñándole, pero en realidad ellos no saben nada, yo no estoy de acuerdo. Las elecciones infantiles deben fomentarse para garantizar que en el futuro los funcionarios sean electos con altos porcentajes de participación y cada vez se reduzcan más los votos nulos y abstenciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.